Música Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Minecraft He estado mirando por qué ocurrió esto o lo que ocurrió con el mundo Y creo que lo he descubierto El caso es que he estado practicando un poco con... Estaba intentando volver a vida el servidor original del CCA El primer Eusebio que hemos creado con unos amigos antes de la serie y todo Y sin embargo, bueno, sí que lo he conseguido Pero lo he dejado en single player con el mundo del CCA, el original Y como habéis podido ver en el primer capítulo de esta tercera temporada El nuevo mundo que he creado, también lo he creado con el nombre CCA Por lo tanto, creo que se ha sobrescrito o algo así Y por eso ha creado un mundo con las mismas... El mismo terreno, pero... Creo que con un distinto spawn y eso Aunque no sé por qué me ha puesto en un spawn distinto, ¿no? Debería en realidad Vale Un montón de... De... ¿Cómo se llaman? Setas Estas setas creo que ya estaban en el servidor Bueno, este vídeo lo he grabado antes Y lo estoy comentando ahora por una simple razón Que es la primera vez que me pasa No sé por qué he estado grabando normalmente He estado hablando y tal Y no sé por qué no grabo todo el audio Que he hablado, solo grabo el audio del sonido Así que lo tengo que comentar en off La... La ventaja, el pro de esta situación Es que puedo grabar con una... Con una calidad mucho mayor de audio No sé si lo haré con este mismo método Bueno, no grabando en off Pero grabando con este programa ¡Gatos! ¡Ay, un gatito! ¡Qué mono es! Es un gatito pequeño Con su madre al lado Bueno, que grabaré el... No en off, sino con este otro programa Y luego lo sincronizaré Porque así creo que se escucha mucho mejor Y no hay tanto ruido de fondo y eso Pero bueno El caso es que estaba aquí hablando sobre el puente Supongo Esta zona no la hice yo Esta... Por la que estoy andando esta rampa Aunque la hicieron un poco mal No sé quién la hizo Tendría que estar más centrada Y bueno El sistema de raíles Del cual estábamos muy orgullosos Lo hizo Voltaid Pero nunca lo acabó Porque se cerró el servidor Porque... Ya no me... Ya ni me acuerdo por qué Pero el puente sí que lo hice yo El puente Que era una construcción Importantísima para mí Como veis Aquí hablaba sobre... Sobre que han aumentado La distancia de visión Antes no podía ver mi casa Desde el puente Y viceversa Lo cual Era bastante lamentable Porque me gustaba La vista del puente Desde lejos Porque me ha costado construirlo Lo hicimos todo Con materiales del servidor No... No había trucos Ni Tuma Ni Items Ni nada Ni siquiera conocíamos Esos mods por entonces Pero bueno Me dirijo al oeste A una región Que llamábamos Nueva zona minera Que... Nunca hemos explotado Por la misma razón Porque se cerró el servidor Aunque creo que ya recuerdo Por qué era Porque... A ver Una señal ahí Pone... Muelle Alguien habrá construido Un muelle aquí Aunque eso será En los últimos días Del servidor Yo no me he enterado de eso Eh... Decía que me acuerdo Por qué cerró el servidor Porque yo tenía Algunos problemas Con el juego No podía ni iniciarlo No sé por qué Si no mirad Uno de los primeros vídeos De esta serie Que se llamaba Tres símbolos de interrogación Vamos Bueno Mientras tanto Estoy aquí Explorando esta casita Que es una zona Incompleta Era un proyecto Que nunca finalice Que es bastante cutre Como podéis ver Y... Tenía problemas Con el juego Y hasta que no lo compré No pude jugar bien Y cuando lo compré Ya habían avanzado Varias versiones Así que comencé Con la tercera La segunda temporada Directamente En un mundo nuevo Y abandoné este mundo Pero bueno El destino El destino nos dijo Que en la tercera temporada Tienes que volver Ahí encontré Unos palos Y unas rocas Y comencé a construir Mis herramientas Porque Ya que Os había jodido Esto de que Tengo que empezar De nuevo Por el principio Y... Y es un poco Aburrido Y lento Pues... Al menos tengo Una especie de Ventaja Desde el principio Unos cuantos materiales Y un par de herramientas Nada de serio Aunque ahora va a pasar Una cosa Aquí veis Mis pequeñas Rosas Y tal En esa zona Estaban Las minas Propiamente dichas Aunque nunca las sabemos Que aquí ha estado demasiado Aquí estaba el refugio minero Que hice antes De ese otro refugio Y... Diamantes Creo que Soy la persona Más veloz Más... Más rápido De encontrar diamantes Fijaos Apenas unos minutos De un capítulo Ya tengo cuatro diamantes Porque sí Y bueno No quiero adentrarme En... En esa zona minera Porque no Eh... Y... Decido avanzar Al oeste Porque sé Porque quiero buscar Un... Un poblado Y es que Este servidor Lo habíamos iniciado Sobre... Sobre la versión 1.6 Creo Cuando no había Ni poblados Ni... Ni nada Imaginaros cuantas cosas Han cambiado desde entonces Como veis Estoy marcando mi camino Con antorchas Porque si no Me pierdo otra vez Y pasa lo que pasa En la segunda temporada Y... Bueno Intento encontrar El borde De esta versión Para Encontrarme con el terreno Generado en la nueva Y buscar un poblado Con suerte A ver No sé de qué hablaba aquí Supongo que Simplemente está hablando Sobre cosas Lo mismo que estoy diciendo ahora He acabado con mis antorchas Pero tengo más Aquí encontré Una cueva rara Donde decido bajar A recoger El carbón Aunque ya tengo un poco Nunca viene de más Tener más carbón Y... Bueno Aquí estaba hablando Me acuerdo de... De la nostalgia Que me daba jugar En este mundo Y... Es que cualquier persona Supongo que está un poco Más conectada A su primer mundo De Minecraft Que a cualquier otro Porque... Todos recordamos Esas situaciones Iniciales Cuando no sabíamos Nada Del mundo Y todo nos pareció raro Y nuestra primera casa Y nuestra primera noche Nuestra primera aventura Nuestro primer diamante Incluso Es muy emocionante Y nostálgico Y... Para los que lo pregunten No Mi serie de Minecraft No son mis Primeras partidas De Minecraft He jugado muchos meses Antes de comenzar a grabar Aunque el mundo Sí Este es el primer mundo Que he creado Y luego lo he convertido En un servidor Para que mis amigos Se apuntaran y tal Pero bueno No os recomiendo Ver mis primeros vídeos Yo no los veo Me da auténtica vergüenza Mirarlos Pero hay gente Que los mira Los disfruta No sé por qué No sé cómo Porque yo los miro Y digo Joder Si yo fuera un suscriptor Jamás me suscribiría A este tío Porque lo hace fatal Da igual con mi hueso O sin la chunga Estoy recogiendo Estas setas Por si encuentro Algunos marrones Porque En tal caso Podré Crear Sopa Y no tener El problema De la comida De hecho En la parte izquierda De la pantalla Podéis ver Que ya encontré Setas Marrones Estos comienzos Me recuerdan A la segunda temporada La verdad Con el hueso Uga chaga Con los cuencos Y las sopas Teníamos pocos alimentos Y teníamos que hacer Esta sopita Así que bueno Recogiendo Unas setitas Bueno no tengo nada más Que comentar Solo quiero hacer Un Un let's play Nuevo De esta serie Una serie nueva De este let's play O como sea Me da igual No quiero complicarme La vida Simplemente voy a jugar Divertirme Y con suerte Entretenderos a vosotros También Con mis inútiles Camentarios Y todo eso Y mi Mi Lamentable forma De jugar A este juego Aquí estaba Comentando A ver si Se ve el rastro De antorchas Que no se veía Así que Lo sigo Avanzando Poco a poco Aquí casi Ahí estaba En mi cueva De mi carbón Y digo Bueno Podría vivir En esta cueva Porque el sol Ya se está poniendo Un poco Y estoy en una Hacienda rara Con un montón De árboles Y un montón De sombras Y bostezo Porque es Por la mañana Y encuentro Un montón De hierro Allá abajo Es una zona Bastante extraña Un montón De agujeros Cosas flotantes Y comienzo A coger Este hierro Porque nunca Viene de más Tener más hierro De seguro Que ya dije eso Oigo un esqueleto Y digo Coño Ah bueno Intento coger El resto del hierro Pero tengo miedo De ese esqueleto Que está ahí Justo debajo Porque Aunque sea un mundo De la versión vieja Eso no implica Que no tengan La inteligencia Artificial nueva Que la tienen Y son bastante listos Los cabrones Este por ejemplo No sale al sol Porque sabe que se va a quemar Así que se esconden Las sombras Ni siquiera me persigue a mi Porque prefiere Sobrevivir A matar No es un berserker Bueno Cosas del canal Que os metáis El foro Cojones Porque Porque si Porque el foro Está un poco vacío Ya he abierto Una sección del minecraft Podéis postear Lo que queráis De minecraft De hecho Busco moderadores De esa sección Así que si os interesa Y veo que Colaboráis Y todo eso Podríais ser Moderadores En breve Y bueno El foro es www.cca.y.st Lo pondré en la descripción Bueno siempre lo pongo Entre los vídeos Pero Hay poquita gente Al menos ya Ya es más De lo que había Antes Antes no había nadie Literalmente Ahora ya hay Un par de personas Incluso Sidrik Ha vuelto Un par de días Estaba ahí Hablando con gente Creo Conmigo Me has quedado Y ya bostezo De la vez Lo siento Que capullo soy Os contagio Todos estos Bostezos Y bueno Aquí encuentro Una cueva cerrada Digo Bueno Podría hacer de ella Mi casa Pero primero Voy a iluminar El resto de la zona Para que no aparezca Ningún creeper Y no me sorprenda Y digo Onda Otra cueva A ver si está Cerrada también No, no está cerrada Pero Si, si que está cerrada Pero Tiene ese agua Que me molesta mucho Ilumino el resto Voy a Cerrar esa corriente Para que no me moleste Eee Y digo Venga voy a enseñaros La manera Rápido De Destruir La grava Pero no me sale Así que digo Bah Que le den Voy a hacerlo manualmente Tampoco hay tanta No hay nada arriba Solo Hay que iluminarlo un poco Para que no aparezca nadie Ahí arriba He iluminado Y bueno Limpio un poco el interior Me encargo de estos bloques Con la espada no Con el pico Dejo esa columna Para soportar el techo Porque la física Es muy importante En la minecraft Todos lo sabemos Si no haces Soportes Columnas que soportan El peso del techo Se cae Eee No sé Roca Iba a construir una entrada Pero me quedó muy cutre Así que no miréis Esta parte Tapad los ojos Yo los he tapado Lo juro Sigo mirando Esta bazofia De entrada Que estoy haciendo No sé ni por qué Lo hice Pero bueno Ahí está Me gasto toda mi roca En esto Aunque bueno No me servirá De mucho la roca Incluso tengo hierro Ya podría comenzar A crear mi Armadura Y mis herramientas De metal No sé si Me conviene más Crear un pico O una espada De metal Supongo que No lo sé Y bueno No sé por qué Dejo mi mesa De trabajo Ahí No me voy a creer Nada Pensé que Podría bajar Un poco A minar Pero tengo que Digo Anda Se me está acabando El pico De piedra Y no tengo Madera Porque Casi a otro bostezo Porque el listo De ello Gastó Todos los Maderos Maderos Que tenía En crear Palos Y antorchas Ahora estoy escuchando A ver si Hago algún zombie O algo Y me estoy planteando Ir a A recolectar Madera Por la noche Estoy evaluando La situación Veo que no hay Tanto peligro Y no sé De qué hablaría Ahora Es una pena He perdido Mucha información Porque Ya me he olvidado Todo lo que digo Yo es que Digo muchas cosas Y luego me he olvidado Ah, podéis ver Ahí al fondo Bueno, podíais ver Un bonito eclipse La zona que separa Las versiones Supuse que Que ahí estaría La nueva generación De terreno Ya que Es la nueva versión Y tal Y bueno Aquí intento explicar Donde encontré Un poblado antes Cuando actualicé El servidor Eso era Drankwell Eso no Bueno, da igual Primero expliqué Donde estaba El poblado original Debajo Esa donde fui yo A la izquierda Era Drankwell Y más a la izquierda De Drankwell Estaba el poblado Abandonado Porque Lo actualicé En la 1.8 El servidor Y En la 1.8 Los poblados Aún no tenían Testificados O sea Poblados abandonados Simplemente Y bueno Como ya dije No me interesa Quedarme mucho rato Por aquí Porque Aquí no habrá Ni minas Abandonadas Ni poblados 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 Por testificados Uy, rima y todo Poblados Poblados Por testificados Compruebo Compruebo Que mi dificultad Están difícil Me planteo Un momento Bajarla fácil Pero no Eh Miro mis estadísticas Y sí Muy interesante Eh Ya se me ha ido La idea De lo que iba a decir Antes Que Que eso Lo siento Este capítulo Será un poco Más aburrido De lo que iba a ser En un principio He hablado de muchas Cosas guays Pero Me he olvidado De ellas Así que Tengo que comentarlo En off Para No desperdiciar Todo este Material de vídeo Al menos Porque no me gustaría Tener que deshacer Todo lo que hice Porque Sería un poco Incluso Trampa Tendría que destruir Mis antorchas Destruir mis creaciones Volver a donde estuve Dormir una noche Y grabarlo todo de nuevo Y no sé No me gustaría hacer eso Porque sería como Engañaros un poco Que por cierto Mucha gente Supongo que pensará Que Que os he engañado Con esto de Del pueblo No lo hice Os lo juro Me pasó a mí Me sorprendió un montón No sé Qué demonios habrá pasado Vean unos esqueletos Unos creepers Ahí Tan felices Tengo una araña Por supuesto Justo cuando bajo Aparecen todos los bichos Cuando estaba arriba No había nadie Así que me escondo otra vez Pero digo Joder es que no puedo estar Aquí toda la noche Sin hacer nada Voy a salir a cortar árboles Voy a salir por aquí A lo mejor hay algún árbol Y descubro un par de árboles Justo encima de mi casa Voy a cortarlos Porque Sí Y bueno Ya estoy cortando Con mi hacha De piedra No sé ni lo que estaría diciendo ahora Creo que me inventé Una canción muy guarra Que no voy a cantar otra vez Porque ni me acuerdo Tenía algo que ver con Con una rima Que acaba en Al Sí Aquí la he estado No me acuerdo Y bueno Sigo cogiendo madera No sé si os habéis fijado No sé si me he fijado yo Siquiera todavía Pero a la izquierda De esta montaña Vi una luz Y Me puse a pensar Si es una luz Artificial De alguien Incluido yo Del servidor De épocas pasadas O es una luz Proveniente de la lava Lo veréis en breves Sí, aquí la vi ¿Veis? Esa luz de ahí Al fondo Podría o bien ser mía O bien ser de otra persona O bien ser lava Pero Es una montaña rara Para tener lava dentro ¿Veis? Es que la zona es muy extraña Hay un montón de cosas flotantes Zombie Y bueno Compruebo que mi camino Es bastante visible Me cargo este árbol En esa dirección Está China Y bueno Ya veo que pronto Va a amanecer Compruebo que llevo Mierda encima Pongo mi mesa de trabajo Para hacerme un poco de sopa Para Bueno Para hacerme cuencos Antes que nada Y Luego la sopa Así no se hacen los cuencos Así sí Y Aquí compruebo que los cuencos No No estaquean Bueno Los cuencos sí Pero las sopas no Así que lleno todo Y mi inventario de sopas De estofados Más bien Y Y Fuera pedernal Y ¿Cómo? Básicamente Porque me gusta comer sopa Me gustan los estofados Y las sopas Y bueno Me llevo a mi mesa de trabajo Cojo el pedernal Cojo el pedernal sin querer Fuera pedernal Dentro mesa de trabajo El eclipse se está Poniendo Aquí veo un esqueleto Me asusté bastante Lo tiro pero no se muere El cabrón Es resistente las caídas Sus huesos Tienen mucho calcio Ah Chistes malos Sí En este capítulo Había dicho muchos chistes malos Pero ya me olvido de ellos Así que Mej Setas No quiero cogerlas Gracias Estoy comprobando Cuántas setas tengo De cada color Pero tengo suficientes Para sobrevivir Toda una temporada Y ya me atrevo A avanzar por ahí Porque veo que El eclipse se está poniendo El sol se está saliendo He oído ser zombie Ahora he visto Es que es el zombie Mej Puedo matar a un zombie Tengo un poco de experiencia Me interesa Encantar un poco Mis armas Y bueno Imaginaros Si En la época del servidor Alguien nos dijera Que en el Minecraft Habrá encantamientos Y poblados Llenos de gente Y minas abandonadas Y Castillos Subterráneos Raros Y Gente negra De tres metros De alto Que roba tus bloques Hostia Negros que roban tus bloques Creo que Noches Es un poco racista Aquí veo que no No completé Mi Mi camino De antorchas Compruebo que desde aquí No se ven aún O si se ven Porque aparentemente Ya doy la vuelta Intento bajar Pero veo que estoy En una de esas montañas Que tienen solo un par De bloques De tierra Como esa que veis Ahí arriba Solo tiene dos bloques De tierra de altura Oye bueno Mazmorra Mazmorra ¿Por qué quiero decir Mazmorra? Z Y veo que no hay Ninguna manera De bajar por aquí Porque si cago Debajo de mi Simplemente me caigo Así que intento Cavar por aquí Por ahí no Por ahí no Por ahí sí Por ahí sí Me acuerdo He intentado Por aquí Pero como podéis ver Pronto Esto acabará Bastante mal No, no acabará mal Pero tampoco Acabará bien No habrá una idea prudente Digámoslo así Por esta Simple razón Porque esto también Se acaba Y está ahí flotando Pero sí Consigo bajar Un par de bloques más Veo unas gallinas Ahí abajo No, no son gallinas Son bloques de Roca flotando Y aquí ya No puedo bajar Nada más Digo Joder Cago en Buda En no sé qué No sé cuántos Más que la den Voy a saltar Intento poner un bloque Justo debajo de mí Para intentar Frenar La caída Pero no lo consigo Me hago una pequeña Escalerita Para poder subir Como veis Fallo un montón En el posicionamiento De bloques Pero bueno Eso no es un bloque De tierra Riven Eso es un Mase de trabajo No es material De construcción Y bueno Sigo yendo Al oeste Creo que iba al oeste Los aventureros De verdad Siempre van a oeste Pues yo me voy A oeste también Y quiero Mirar a ver Que luz es esa Que viveis de lejos Y me temo Que ya lo habéis visto Es una antorcha Esto me Me asustó bastante Porque ¿Cómo podía aparecer Una antorcha ahí? En esta versión Aún no spawneaban Las antorchas Porque sí Y Es bastante extraño Que alguien haya Viajado hasta aquí Sin haber Sin haber puesto Más antorchas Ni crear bases Yo no he llegado A esta zona Nunca viajé En esta dirección Tan lejos Y es que Me parece extraño Porque incluso Si alguien hubiera Viajado aquí Fijaros en esto Apenas unos 10 metros Más allá Se acaba la versión Es decir que Es imposible Porque cuando Viajas a alguna zona El terreno Se crea mucho Más allá Que 10 metros Tiro mi pala Porque intento Bajar aquí abajo Y Aquí ya el capítulo Va durando demasiado Así que digo Ya va siendo Hora de despedirme Un poco Así que bueno Lo siento por este fallo Y haber perdido Tanta información útil Al menos auditiva En este vídeo Espero que os haya gustado Este capítulo Donde No hago muchas cosas Pero bueno Al menos Avanzo un poco La historia Como siempre Date un like Un favorito Y suscribiros a mi canal O como os vazca En el próximo capítulo Supongo que intentaré ir a Al oeste Y no sé Buscar más cosas Encontrar un poblado Los testificados Y no sé Sobrevivir En fin Hasta la próxima Y no sé No sé Y no sé No sé No sé Y no sé No sé